Deja tus penas Vive la vida, vamos a bailar Deja tus penas, vamos a gozar Con ese ritmo que te traigo aquí Vamos todos a la fiesta, vamos a bailar Esto es porno Rivo, caliente Si de la vida vamos a bailar Deja tus penas, vamos a gozar Con ese ritmo que te traigo aquí Y vamos todos a la fiesta, canto el coro así Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, BUP ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video